Tú también puedes ser Miss Universo, Octubre 25 por Canal 13, Concurso Nacional Señorita México 1992, con premios como 100 millones de pesos, viajes, cruceros, reloj de oro, y el honor de competir en el concurso Miss Universo 1993 en la Ciudad de México. Inscríbete en Canal 13, Periférico Sur 4121, o en el Comité Organizador, Grajales Robles, número 13, Colonia del Valle.